Música Vamos a tener el gusto de escuchar, dentro de unos momentos, al profesor don José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, en lo que está siendo el ciclo de preparación para el quinto centenario del Caballero de Gracia, del que estamos ya cada día más cercanos, para el mes de febrero de este año. Hemos tenido ya tres conferencias, esta es la cuarta. Nos va a hablar de los caballeros de hábito y honor en la sociedad del siglo de oro. Es necesario y muy conveniente saber que don José Ignacio ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, ha sido profesor e investigador invitado en diversas universidades de Europa y Estados Unidos, colabora con otros proyectos de investigación de carácter nacional e internacional, en temas sobre las órdenes militares, la monarquía hispánica, la nobleza, la hacienda real, etc. Y es autor y coautor de 16 libros. Un currículo más que enviable. Don José Ignacio, ¿nos puede decir qué es esta institución de los caballeros de hábito y honor en el siglo de oro? Muy bien, es una pregunta que requiere su tiempo, pero voy a intentar ser muy breve. Los caballeros de hábito en el siglo de oro, en el siglo XVI y en el siglo XVII, porque son los dos siglos que se consideran, eran una institución, primero, que se había apropiado la corona de las órdenes militares. Por tanto, era una utilización que hacía la monarquía para conceder mercedes, sobre todo mercedes de hábito, a miembros que contribuían y colaboraban con la monarquía. Pero desde un punto de vista cultural, podríamos decir, el caballero del siglo de oro lo que trataba de rescatar era el principio de la virtud, como primera cuestión principal. Trataba de recuperar la idea de la virtud, de la virtud cristiana, las teologales, pero sobre todo las teologales y también las cardinales. Pero también trataba de recuperar un pasado glorioso, en el que aquellos caballeros estuvieron dispuestos a dar la vida por la defensa de la fe, como caballeros de Cristo, como milites Christi, y que defendieron los santos lugares, protegieron a peregrinos y lucharon por extender la cristiandad por la humanidad, en establecer una cristiandad, la cristiandad latina. Por tanto, los caballeros del siglo de oro se vinculan con ese pasado glorioso, con ese pasado importante, que trataban de no olvidar, y todos los caballeros se sentían orgullosos de pertenecer a un linaje y a una tradición, a una tradición cultural que fundamentó toda esa cristiandad, y que en el siglo XVII estaba muy cuestionada y estaba muy en crisis, porque todo el sistema social, el sistema económico estaba cambiando, estaba muy inmerso toda Europa en un capitalismo, podríamos decir, mercantil, que estaba transformando mucho la sociedad, la sociedad y el sistema en su conjunto. De ahí que apareciera una figura como Don Quijote, por ejemplo, que simboliza muy bien el ideal de caballero diciendo, pero que son estos caballeros que ya están gordos y que no montan a caballo, y él trata de recuperar ese pasado glorioso y que está muy bien simbolizado en el Quijote de Cervantes. Y como estamos, decía antes, en este quinto centenario del caballero de Gracia, qué relación tiene esta institución de la que nos está hablando con el caballero de Gracia. El caballero de Gracia pertenecía, como es natural, a esta corporación, a la corporación de caballeros, que tenía muchas vertientes, o que tenía, o diríamos que tenía muchos institutos, todos ellos hermanados y todos eran, o fueron en principio, de obediencia papal, y siguieron siendo de obediencia papal, aunque con la llegada de la Edad Moderna mediatizado por los poderes laicos, por el poder real, vamos a decir así, y los instrumentalizaron también mucho en el servicio de la monarquía y de lo que algunos llaman el nacimiento del Estado Moderno. Por tanto, en la caballería de órdenes militares, las órdenes militares se ubicaron en distintos espacios geográficos, además del temple que se situó en la defensa de los santos lugares, la de San Juan de San Jerusalén, que era para la defensa de los peregrinos, pues estaban también los teutones que expandieron la cristiandad hacia el mundo oriental, las órdenes militares llamadas castellanas, que produjeron el fenómeno de la reconquista, la orden de Montés en la corona de Aragón también, o la orden de Abis en el caso de Portugal. El caso de la orden de Cristo es una también que se vincula precisamente con la corona portuguesa cuando se liquida el temple, cuando desaparece el temple. Por tanto, es heredera de la tradición del temple, de cierta parte del temple, pero ya es un tiempo muy avanzado, es el siglo XIV, la crisis bajo medieval está en ciernes, y por tanto el rey de Portugal sí intenta controlar estos institutos que eran de una importancia y de una fortaleza muy notable, y por tanto el rey de Portugal, y don Donis concretamente, lo que hace es nombrar ellos maestres. Nombrando maestres tenían cierto control sobre estos institutos, y a partir de aquí, como ocurre con la monarquía hispánica concretamente, la utilización de las mercedes de hábito para todos los servidores de la monarquía, era un instrumento también a la vez político. A la vez político, pero como era una monarquía muy comprometida con un proceso confesional o de confesionalización como consecuencia de la ruptura de la cristiandad latina, pues naturalmente trataba de premiar a aquellos que se estaban comprometidos con ese proyecto de catolicidad, podríamos decir. Por tanto, el caballero de Gracia viste un hábito que lo concede la merced el rey de Portugal, naturalmente como todo el mundo sabe, mediatizado por la princesa o por la infanta doña Juana, y que viste un hábito que simbolizaba naturalmente el honor y la virtud en el siglo de oro. Muy bien. Y además del interés histórico que indudablemente tiene conocer todas estas cosas, hoy en nuestros días, los valores que representan esa institución, ¿cómo los podríamos trasladar o plasmar o utilizar de algún modo en este tiempo nuestro tan distinto? Efectivamente, las sociedades cambian y no son iguales. Son sociedades, las sociedades y la historia lo que nos demuestra es que todas las sociedades son modelos de construcción de armonía social y de equilibrio social que tienen sus momentos de funcionalidad y momentos de crisis y momentos de contradicciones, podríamos decir. No es lo mismo la sociedad del antiguo régimen, una sociedad corporativa de cuerpos, de linaje, de un sistema en el que naturalmente lo importante no es tanto el individuo como la corporación que una sociedad de individuos o de una sociedad de ciudadanos que son individuos y en el individuo casi se acaba todo. En una sociedad corporativa lo que hace uno afecta al cuerpo, que lo ampara. Por tanto, de ahí se deriva la idea del honor y la honra, que son dos conceptos que mucha gente los confunde y no es lo mismo. El honor es privativo de uno, la honra es exterior y es lo que los demás piensan de uno. Aunque en muchos casos el honor y la honra se pueden fundir. Pero dicho esto, y sobre todo para qué importancia tendría hoy esto en la sociedad de hoy, nosotros pertenemos a una tradición que es la tradición cristiana, la del humanismo cristiano. En ese sentido, si los caballeros recuperaron la tradición de las virtudes y de las virtudes fundamentalmente cristianas, aunque están también en el mundo pagano, el día de las virtudes, en Aristóteles, pero sobre todo las virtudes cristianas, pues naturalmente eso que lo encarnaban o que trataban de encarnar a los caballeros, y para eso se estaba, es un motivo, diríamos, de reflexión, para ver qué es lo que pasa hoy con nuestras virtudes, lo que llamamos los valores. La sociedad que hoy criticamos que está exenta de valores, quizá es porque se tambalean mucho los principios que fundamentan toda nuestra tradición cultural, que se fundamenta precisamente en eso. José Ignacio, muchísimas gracias por este anticipo de la conferencia que vamos a escuchar con mucho interés dentro de unos minutos. Muchas gracias a usted.